El mundo es un lugar salvaje para vivir y todos los días nos enfrentamos a algunas cosas misteriosas que nos hacen cuestionar la realidad. Algunas de estas cosas son desconcertantes mientras que otras son simplemente aterradoras y podrían moldear la forma en la que ves el mundo. Bienvenidos a un nuevo video. Para brindarte una mejor visión, veremos 15 cosas misteriosas que no has visto antes. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí comencemos. 15. Estación espacial UFOs Los cazadores de ovnis afirmaron que este metraje captado por las cámaras a bordo de la Estación Espacial Internacional que la NASA y que se había publicado recientemente en línea era una prueba concluyente de que los extraterrestres realmente existen. Mira por ti mismo. El video subido a varios sitios web de ovnis muestran a Samantha Christopher Eddy, una astronauta italiana de la Agencia Espacial Europea, demostrando cómo operar las contraventanas de las ventanas en la Estación Espacial, pero mientras habla con la cámara, varios objetos blancos parecen aparecer en la vista y esta no es la primera vez que esto sucede. Una flota de luces antes de eso fue vista pasando al unísono casi como una flota de barcos. ¿Podría estar conectada esta cosa misteriosa? Los expertos sugirieron que los llamados ovnis captados por la cámara eran reflejos de lentes o partículas de hielo. Otras respuestas sugirieron que podrían ser fragmentos del espacio como basura o luces que brillan desde una ciudad en la Tierra, ya que resulta que los objetos son probablemente el resultado de la actividad humana. Un observador inteligente teorizó que probablemente emanaban de flotas de barcos pesqueros. Los barcos usaban luces artificiales muy brillantes para traer sus capturas como si fueran luz, bombillas tan brillantes que se pueden ver desde el espacio. La NASA explicó el fenómeno en una publicación de blog, los pescadores probablemente estén atrayendo a la superficie a una especie conocida como calamar volador japonés con bombillas de xenón brillantes. Es hora del dulce tema de hoy. Cuantificar un misterio. Se basa en el hecho de que hay cosas que no entendemos o tal vez lo ves como algo que es parte de nuestra realidad. Independientemente de la forma en que lo veas, entonces sabe que es algo que se ha convertido en parte de nuestra existencia. Hay algunas de estas cosas misteriosas que incluso si te dijeran te resultarían difíciles de creer a menos que las vieras tú mismo. Vemos un ejemplo en esta imagen y si lo escucharas de uno de tus amigos, habías discutido con ellos sobre su autenticidad. La criatura en realidad se parece a uno de esos extraterrestres humanoides que generalmente se representan en las películas y ahora tenemos curiosidad por saber cómo llegaron allí. De todos modos, simplemente lo capturaron en la jungla y nadie puede creerlo. ¿De dónde proviene? ¿Es un extraterrestre real o es un humano que evolucionó de manera incorrecta? Estas son las preguntas que tenemos en mente, pero también puedes compartir lo que piensas en la sección de comentarios. Número 14. CCTV captura a una criatura extraña. Este video fue tomado en México. El dueño de las cámaras de seguridad afirma haber visto una supuesta entidad con sus propios ojos. De hecho, podemos verlo al final del video con su hija después de que inicialmente se ve el objeto descendiendo del cielo. Repentinamente de la nada aparece un objeto flotante metálico. Podemos decir por su sombra que el objeto se está acercando progresivamente al suelo y a medida que llega al suelo parecía subir ligeramente de nuevo. En este punto, el objeto vuelve a estar al nivel del suelo. La entidad brillante parece estar reflejada en la luz de las farolas, pero estas no emiten el objeto. Este parece estar constantemente subiendo y bajando en cámara lenta mientras el viento lo empuja suavemente a lo largo de la calle. Sus aparentes capacidades de cambiar de forma se ven realzadas por su movimiento giratorio. La mala iluminación de la calle y la calidad del video también aumenta ese efecto. Todo es muy creíble. Su comportamiento es consistente con el de un globo parcialmente desinflado. Flota en el aire porque todavía hay suficiente helio en su interior para sostener su peso. Está hecho de un material reflectante suave. Es un tipo de lámina de plástico fabricada con muchos acabados diferentes. 13. Tesla detecta fantasmas. Un video de un Tesla conduciendo lentamente por un cementerio se está volviendo viral porque parece que el programa de detección de colisiones del auto está detectando fantasmas o al menos eso es lo que los fanáticos de los sobrenaturales gustaría hacernos creer en el clip. El conductor tiene una cámara apuntando a la pantalla del tablero interior que detecta y muestra objetos con los que el automóvil podría potencialmente chocar cuando está en piloto automático. Por lo general, está destinado a mantener al conductor consciente de su entorno incluso cuando está en marcha y no tiene el control del automóvil. En el video viral tomado en un cementerio, el sistema aparentemente detecta una forma humana y un perro, los cuales no existen frente al automóvil y no es la primera vez que se informa de un Tesla rastreando misteriosas figuras invisibles en el interior de un cementerio. Por lo que hay algunas teorías sobre lo que el sistema de sensores realmente está captando, incluidas las flores en las tumbas que podrían confundirse con un niño pequeño o un animal. Sin embargo, un comentarista en el video explicó que debido a que los sensores son súper fuertes, el automóvil en realidad está detectando anatomía humana a seis pies bajo tierra. Pero los fantasmas de Tesla son probablemente el resultado de una falla en el sistema de prevención de colisiones del vehículo. Número 12. Placas Chandley. Una forma de observar los fenómenos acústicos es el estudiar ondas estacionarias en un medio sólido conocido como placas cotón. Una técnica especial crea patrones en la placa que revelan la naturaleza física del sonido. Ahora, sabemos que el sonido se propaga y ondula a través de un medio sólido, gaseoso o líquido, pero no siempre lo supimos en el pasado. A finales del siglo XVIII, un científico alemán llamado Ernst Cagney fue el primero en demostrar que el sonido viaja a través de ondas al idear una forma de visualizar sus vibraciones. Uno de los inventos de Kerry fue una técnica para estudiar los movimientos de las placas vibratorias. Comenzando con una placa de metal cuya superficie había sido ligeramente rociada con arena. Descubrió que podría producir patrones característicos que podrían estar relacionados con las dimensiones físicas de la placa. Las placas de Claudi, como se las llamó, proporcionó una forma temprana de visualizar los efectos de las vibraciones en las superficies mecánicas. Llegamos a otra frecuencia de resonancia. La placa nublada muestra cómo las vibraciones pueden crear ondas estacionarias que crean patrones divertidos que cambian a medida que cambian las vibraciones hoy en día. Es más probable que estas figuras sean producidas por un programa de imágenes virtual que por una placa vibratoria real. Número 11. Delfines brillantes. Recientemente, un fotógrafo capturó un increíble espectáculo de luces mientras filmaba delfines brillantes en el océano y no es poco común. En las raras imágenes en las que los delfines nadan a través de plantón, que son sensibles al movimiento, este tipo de plantón libera un estallido de luz cuando se activa e incluso con el más mínimo toque. Estos estallidos de luz duran poco, pero cuando están en alta intensidad de movimiento, como cuando un gran mamífero acuático juega con él, los espectáculos de luces comienzan. Están nadando a través de bioluminiscencia. Es la producción y emisión de luz por un organismo vivo aunque la mayoría de los animales bioluminiscentes viven en el océano. Hay organismos terrestres como la luciérnaga y diferentes tipos de hongos bioluminiscentes que también pueden producir su propia luz. Este es el resultado de una reacción entre un compuesto que se produce naturalmente en algunos organismos y enzimas oxidativas que dan como resultado el impresionante brillo que conocemos como bioluminiscencia. El glorioso brillo azul en el agua es generada por una especie común de plantón. Esta es la razón por la que las olas o el elegante movimiento de los delfines hacen que el plantón brille. Aún así, se puede encontrar varias criaturas bioluminiscentes en todos los mares, tanto en el duro entorno que es el fondo del océano. Número 10. Bebé mamut. Excavando en el permafrost del norte de Canadá en el aparentemente llamado Eureka Creek, fue el cargador frontal de un joven mamut el que chocó contra algo inesperado en los campos de oro de Kandik. Lo que se había topado más tarde se describiría como uno de los más increíbles animales momificados de la edad de hielo jamás descubiertos en el mundo. Era el cadáver conservado de un bebé mamut lanudo que se cree que tiene más de 35.000 años. Tiene una trompa, una cola, orejas diminutas y tiene gran parte de la piel y el cabello intactos. Los funcionarios dijeron que se considera el mamífero momificado más completo encontrado en el continente. Se cree que el mamut tenía poco más de un mes cuando murió. En el trabajo, el minero estaba operando la excavadora con un accesorio desgarrador que cortaba trozos de un acantilado de permafrost. Dejó lo que estaba haciendo cuando algo extraño cayó de una sección, tal vez un cráneo de bisonte. Pensó que había sacado e investigó. Esto no era un bisonte y ciertamente no era solo una calavera, era un animal con ojos y piel. 9. Orquídea mono. También conocida como la orquídea drácula. ¿Alguna vez has oído hablar de los orquídeas mono? Como puedes ver, tienen flores que se ven exactamente como el primate. Cuenta con pétalos con formas únicas y un centro de pinta a una imagen perfecta de un mono sonriente. Probablemente sea la orquídea más linda que jamás hayamos visto. Además de su apariencia única, la orquídea también es famosa por la dulce fragancia frutada que desprende cuando está en plena floración. Recordándote las naranjas maduras y jugosas, recientemente turistas curiosos y aficionados las orquídeas se dirigieron a Japón para presenciar una exhibición de flores dedicada exclusivamente a estas plantas de orquídeas únicas en su tipo. En celebración del año del mono, el Museo de Ciencias Marinas lanzó una exhibición temática de estas increíbles orquídeas con cara de mono. Mientras que nada sería mejor que tener su propio arreglo de orquídeas hecho con flores con cara de mono que le devuelvan la sonrisa. Desafortunadamente, estas especies de orquídeas no solo son difíciles de conseguir, sino incluso imposibles para crecer en ambientes típicos. Según los expertos, solo prosperan naturalmente en el bosque nuboso del suroeste de Ecuador y Perú, en América del Sur, a elevaciones de hasta 6.500 pies. 8. Levitación cuántica. En este video aparece un disco enfriado con nitrógeno líquido repere los imanes incrustados en un dispositivo de mano. También muestra que el ángulo del imán podría bloquearse en un campo magnético. Más adelante en el video se puede ver el disco haciendo zoom alrededor de una pista circular de imanes de la misma manera que los trenes magnéticos de alta velocidad hacen todo esto para decir que la levitación cuántica, como se le llama, es un proceso en el que los científicos usan las propiedades de la física cuántica para levitar un objeto específicamente, un superconductor sobre una fuente magnética como una pista de levitación diseñada para este propósito. La razón por la que esto funciona es algo llamado efecto MESER. Este efecto dicta que un superconductor en un campo magnético también expulsará el campo magnético dentro de él y, por lo tanto, se doblará el campo magnético a su alrededor. Por lo que si simplemente colocas un superconductor como el disco encima de un imán, entonces el superconductor simplemente flotará fuera del imán. Es ciencia. El proceso de levitación cuántica se vuelve mucho más intrigante a través del proceso de fijación de flujo o bloqueo cuántico cuando el material está en su estado superconductor, lo que implica temperaturas muy bajas. Es fuertemente diamagnético, lo que significa que cuando se aplica un campo magnético externamente, se creará un campo magnético igualmente opuesto bloqueándolo en su lugar, levitando. 7. Pirosomas gigantes Incluso los biólogos marinos, personas cuyo trabajo es estudiar en profundidad las criaturas marinas, consideran que estas criaturas son un misterio total. No es de extrañar que se refieran a ellas como los unicornios del mar, se encuentran con el amigable pirosoma gigante de su vecindario. Pueden llegar a medir hasta 60 pies de largo, son bioluminiscentes, lo que significa que brillan. De donde realmente reciben sus nombres. Piro significa fuego en griego y som significa cuerpos de fuego. Su luz verde azulada se puede ver a más de 100 pies de distancia, se pone mejor. Un pirosoma largo es en realidad una colección de miles de clones con cada individuo capaz de copiarse a sí mismo. Los pirosomas son colonias compuestas por cientos y a veces miles de individuos conocidos como zoids, que trabajan al unísono para impulsar a la colonia a través del agua. Cada clon individual es un pequeño animal completo que filtra el agua sin parar para obtener alimento, eliminan los desechos y contribuyen a la proporción de todo el superorganismo. Estos clones tienen una médula espinal microscópica y, por lo tanto, son vertebrados como las personas. Por lo general, toda la colonia tiene la forma de un tubo gigante con una punta en un extremo y una abertura en el otro, que puede estar hacia arriba a 6 pies de ancho, lo suficientemente grande como para que un humano nade en él. Número 6. Los monstruos del río Chino. China puede tener su propio monstruo en el lago. Esto se rumoró después de que unas imágenes misteriosas mostraran una extraña criatura deslizándose por el río Yangi. Un informe sugiere que era tan grueso como el muslo de un humano adulto promedio, una unidad precisa de medida si alguna vez hubo uno y se estima que medía al menos 10 pies de largo. Ciertamente parece un animal poderoso nadando contra la corriente del río con facilidad. La criatura fue apodada como tres hermosos monstruos acuáticos en las redes sociales desde que fue vista. Algunos especularon que el aumento y la contaminación les dieron origen, otros las llamaron un monstruo mítico. Los videos de la extraña criatura se volvieron enormemente virales en las plataformas de redes sociales, incluso generando comparaciones con el mítico monstruo del lago Ness de Escocia. Las imágenes granuladas que muestran lo que parecía ser una larga serpiente negra en el río desató muchas teorías de conspiración. Los científicos se mostraron escépticos ante estas teorías y dijeron que probablemente era una serpiente de agua gigante. Los funcionarios forestales hasta ahora se han negado a comentar que lo más probable es que sea una pitón birmana. 5. Las imágenes misteriosas del accidente lunar. De este lugar del accidente fueron tomadas imágenes por el orbital de reconocimiento lunar de la NASA y muestran que los escombros, cuyos orígenes aún se discuten, de alguna manera perforaron dos cráteres superpuestos cuando se estrellaron hacia el otro lado de la luna viajando a 5.770 millas por hora. ¿Qué está sucediendo allí arriba? Un misterioso cohete se estrelló contra el otro lado de la luna y la nave espacial no identificada dejó un extraño doble cráter y tiene a los científicos desconcertados porque no están solos. Un astrónomo estadounidense y desarrollador de software que rastrea objetos cercanos a la Tierra predijo que la órbita en pedazo de basura espacial alcanzaría la cara oculta de la luna en cuestión de meses, como se informó anteriormente. Incluso se sugirió que se trataba de la segunda etapa de un cohete Falcon X lanzado por SpaceX en 2015, pero observaciones posteriores y análisis de datos orbitales insinuaron que el objeto era un trozo de una nave espacial china lanzada en 2014. Sin embargo, los funcionarios chinos no estuvieron de acuerdo y afirmaron que la etapa superior de este cohete se quemó en la atmósfera de la Tierra hace años, por lo que el misterio permanece y deja las dos hendiduras en la superficie lunar. El cráter oriental mide 59 pies de ancho, mientras que el cráter occidental mide 52 pies. Número 4. A través de caminos submarinos. ¿Somos solo nosotros o parece un camino que viaja a lo largo del fondo del océano? Las características se asemejan a un camino pavimentado con incluso adoquines y que está haciendo que esta extraña formación en un grupo protegido de islas cerca de Hawái. Durante el descubrimiento, los investigadores estaban estudiando la geología y los sistemas biológicos de los montes marinos y las montañas submarinas con orígenes volcánicos que son comunes en esta área. Y el equipo descubrió esto. La formación del lecho seco del lago impresionó a los investigadores que vieron la formación e incluso la describieron como el camino a la Atlántida. Sin embargo, no es un camino a una ciudad mítica. El llamado camino a la Atlántida ha sido identificado como un flujo fracturado de roca volcánica formado en erupciones de alta energía y fragmentos de roca sentados en el fondo del mar de maneras extrañas. El camino submarino es en realidad solo un ejemplo de antigua geología volcánica activa. Los patrones en forma de ladrillos probablemente provienen de ciclos de calentamiento y enfriamiento conectados con erupciones. El camino de ladrillos amarillos y las vibraciones son solo una coincidencia. Esta formación resalta cómo estos océanos y las exploraciones pueden arrojar luz sobre procesos que normalmente están ocultos en las partes más profundas del océano. Entonces, ¿por qué no seguir el camino de ladrillos amarillos hacia una mayor comprensión de la geología del fondo marino? 3. Los ríos chocan. El encuentro de las aguas en Brasil es uno de esos lugares de la Tierra donde simplemente dices, wow, es como seis Mississippi de agua color café que convergen aquí con dos Mississippi de agua color té negro para producir el mayor espectáculo hidráulico del planeta. En términos de las grandes cantidades de agua que estamos viendo aquí, es un volumen de agua al menos una docena de veces mayor que el total de agua que se encuentra en todo el Niágara. El agua color café rica en sedimentos corre desde las montañas y el agua de té negro de las colinas colombianas y las selvas interiores está casi libre de sedimentos y coloreado por hojas podridas y material vegetal. Lleva el nombre de río. En un punto los dos ríos se encuentran y fluyen uno al lado del otro dentro del mismo canal durante varias millas. Un límite visible desde el espacio y desde la propia superficie del agua, además se generan remolinos turbulentos impulsados por el agua blanca que se mueve más rápido. Eventualmente se mezclan las dos a medida que se fusionan para convertirse en el río Amazonas inferior, pero queda mucho camino por recorrer a medida que continúa a través del continente y, aunque encontrará varios afluentes más a lo largo de su ruta hacia el océano Atlántico, el encuentro de agua sigue siendo el encuentro para ver. 2. Casas falsas. Sea lo que sea que esté pasando aquí, sería muy inquietante estar dando un paseo por lo que parece ser un vecindario muy encantador solo para descubrir que nada es lo que parece. Ninguna de las casas es real, el césped y la vegetación solo una simulación. La hipótesis de la simulación propone que toda nuestra existencia es una realidad simulada, como lo es una simulación por computadora que convence a sus habitantes de que la simulación es un error real desde Matrix o una explicación lógica. Hay fila tras fila de lo que parecen ser casas y ventanas falsas, tienen pegantinas. Si se trata de una simulación de matrices entonces es muy convincente. Tal vez estemos viendo un decorado de película elaborado que algunos escenógrafos tuvieron que crear como parte de un vecindario falso que se vería realmente convincente en la pantalla. El resultado es la ilusión de una hilera terrorista ininterrumpida de casas que es un espectáculo para usted o podría ser una estafa inmobiliaria. Algunos promotores inmobiliarios construirán casas falsas en vecindarios que parecen completamente auténticos. El punto es para mejorar el atractivo exterior cuando intentas vender grandes porciones de propiedad que están divididas en zonas para viviendas de unidades múltiples. Se llama vivienda falsa y es un truco de bienes raíces. 1. Tarántulas acostadas de espaldas. Si en realidad tienes una tarántula como mascota tirada de espaldas es importante que no la toques, ya que es extremadamente frágil en ese momento. Si la ves acostada en una posición aparentemente antinatural, lo más probable es que sea simplemente porque está comenzando a mudarse. Más o menos, la mayoría de las tarántulas se mudan mientras están acostadas sobre sus espaldas. Aunque algunos cortan de costado, aquí es donde se deshace el viejo exoesqueleto. La araña tiene que salir desde adentro, aumenta su ritmo cardíaco para bombear mucha sangre desde el abdomen al viejo exoesqueleto y la presión expande el cuerpo que empuja en el viejo exoesqueleto hasta que se agrieta. La araña flexiona sus músculos hasta que el viejo exoesqueleto se cae. ¿Cómo te gusta su nueva apariencia? Todavía es espeluznante si nos preguntas. Normalmente, la araña crece inmediatamente después de perder el viejo exoesqueleto. Su nueva cubierta es altamente flexible, el nuevo exoesqueleto también es muy suave en esta etapa, lo que hace que la araña sea particularmente vulnerable al ataque. La muda generalmente demora entre 15 minutos y un día completo. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios, si el video te ha gustado dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. ¡Hasta la próxima!